El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Danilov, confirmó que Kiev no tiene un plan final de contraofensiva. La contraofensiva del ejército ucraniano ciertamente tendrá lugar, pero más tarde, por el momento, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania no tiene un plan final para la operación ofensiva. Así lo afirmó el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksii Danilov. El Comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania está desarrollando varias opciones para una contraofensiva, están en proceso, pero todavía no hay una opción que se adapte a todos. La versión final se adoptará con base en la información recibida y la situación en la línea de contacto. Hasta la fecha, no hay una sola persona que sepa todos los detalles de la ofensiva. Anteriormente, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Resnikov, dijo que el ejército ucraniano está completamente preparado para la ofensiva y solo espera órdenes. Según él, los aliados occidentales de Ucrania han suministrado a las Fuerzas Armadas de Ucrania armas modernas y equipo militar. La edición estadounidense no pudo explicar la disminución significativa en la efectividad del HIMARS MLRS entregado a Kiev. Los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS suministrados por los Estados Unidos a Ucrania han perdido recientemente su eficacia y los sistemas de defensa aérea rusos interceptan cada vez más los proyectiles lanzados por este sistema. Al mismo tiempo, los expertos occidentales todavía no pueden entender por qué sucedió esto. Los HIMARS MLRS fueron ampliamente utilizados por el ejército ucraniano para ataques precisos contra las tropas rusas. Los proyectiles guiados por GPS fueron muy efectivos en comparación con la artillería convencional. Sin embargo, en los últimos años, la efectividad de estos MLRS ha disminuido significativamente y cada vez se escucha menos sobre los complejos en sí. Esto es confirmado inmediatamente por cinco fuentes militares en los Estados Unidos y el Reino Unido, escribe la revista Military Watch. Según la publicación, el MLRS estadounidense fue efectivo gracias a los militares de los países occidentales, brindando apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania en áreas que van desde la inteligencia hasta la logística. El comando ucraniano está tratando de hacer pasar las municiones de magnesio utilizadas en Artyomovs por las fuerzas rusas como fósforo. Los representantes del comando militar ucraniano afirman que en Bakhmut, Artyomovs, las tropas rusas que avanzan usan municiones de fósforo. Sacan tales conclusiones basándose en un video que apareció en los medios, que muestra un ataque a posiciones ocupadas por el ejército ucraniano en la parte occidental de Artemivs utilizando los llamados proyectiles de magnesio o termita 9M22S, que son parte del arsenal Grad MLRS. Según el portavoz del Grupo del Este del Ejército de Ucrania, Sergei Cherevati, las Fuerzas Armadas Rusas violan constantemente las reglas de guerra establecidas por la comunidad internacional, utilizando munición de fósforo. Aparentemente, el comando ucraniano no es consciente de que el uso de las notorias municiones de fósforo, uno de cuyos factores dañinos son los gases tóxicos, se ha reconocido durante mucho tiempo como injustificado desde un punto de vista militar, principalmente debido a la ignición del fósforo al contacto. Con aire, lo que complica notablemente su almacenamiento. La Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó aviones de combate F-22 Raptor en Estonia para disuadir la agresión rusa en el Báltico. El avión tendrá su base en la base aérea de Ameri en el condado de Harhu, al suroeste de Tallín. Así lo afirma en un comunicado el mando de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa y África. Los aviones de combate estadounidenses de quinta generación llegaron a Estonia desde Polonia con la tarea de refrenar la agresión de Rusia en la región del Báltico. No hay información sobre el número de aviones desplegados, pero no puede haber más de 12 unidades, que es exactamente el número de F-22 Raptor llegados el año pasado desde la base de Langley-Eustace en Virginia. Los aviones están asignados al 94º Escuadrón de Casas Expedicionarios de la primera ala de casas. En agosto del año pasado, el mando de la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció la llegada de 32 casas F-12 Raptor a la 22 Base Aérea Táctica de la ciudad de Lusk con la tarea de reforzar la misión de la OTAN y proteger el flanco este de la alianza. Se enfatizó especialmente que los combatientes están destinados a operaciones contra los rusos en el caso de agresión. Por lo tanto, se excluyó la participación del F-22 en vuelos diarios para ahorrar el recurso. Las autoridades ucranianas dijeron que la operación ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania podría extenderse durante meses. La oficina del presidente de Ucrania declaró que la contraofensiva a gran escala anunciada del ejército ucraniano podría prolongarse durante un largo periodo de tiempo, semanas e incluso meses. Según el asesor del jefe de la oficina de Zelensky, Mikhail Podoliak, una contraofensiva a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania no necesariamente resultará en una gran derrota para el ejército ruso. También es posible que no haya avance del ejército ucraniano. Podoliak también señaló que en la actualidad, al discutir los posibles resultados de la operación ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, muchas personas imaginan un resultado significativo de la batalla, similar a los que se muestran en las películas de Hollywood, donde el resultado de la gran batalla por medio la tierra decide el resultado de toda la campaña militar. Podoliak hace referencia a la serie de películas El Señor de los Anillos, que es una adaptación de la trilogía literaria del mismo nombre de John Tolkien. Las conversaciones de paz en Ucrania ahora son imposibles, jefe de la ONU. Hay pocas posibilidades de que Ucrania y Rusia se sienten a la mesa de negociaciones en el corto plazo, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al periódico español El País, y señaló que ambos países aún creen que pueden lograr sus objetivos militarmente. En una entrevista publicada el lunes, Guterres dijo, desafortunadamente, creo que las negociaciones de paz no son posibles en este momento. Explicó que Rusia parece no estar dispuesta, por el momento, a retirarse de los territorios que ocupa, mientras que Ucrania espera retomarlos, por la fuerza. El diplomático agregó que, a pesar de las circunstancias, la ONU está haciendo todo lo posible para que Kiev y Moscú negocien. Citó el Acuerdo de Granos, cuyo futuro está actualmente en juego ya que Rusia se niega a renovarlo después del 18 de mayo, como la «iniciativa más importante» hasta el momento. Rusia realiza un «ataque de alta precisión» contra depósitos de armas del ejército de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que se ha llevado a cabo un bombardeo desde el mar y el aire contra «posiciones enemigas» y depósitos de armamento de las Fuerzas Armadas Ucranianas. El portavoz del ministerio, Igor Konashenkov, ha señalado que «esta noche se ha llevado a cabo un ataque concentrado con armamento de alta precisión y largo alcance contra despliegues de las fuerzas enemigas». Los objetivos fueron alcanzados, ha destacado. Previamente, el ejército de Ucrania ha acusado a Rusia de disparar 25 misiles contra territorio ucraniano poco antes del inicio del desfile del Día de la Victoria, que ha contado con la participación del presidente ruso, Vladimir Putin, antes de asegurar que 23 de ellos han sido derribados por sus sistemas de defensa antiaérea. Así, ha especificado que en el primer ataque fueron empleados ocho misiles de crucero «caliber» disparados desde buques en el Mar Negro contra zonas del este del país, pero ha asegurado que todos ellos fueron destruidos.